Yo no quiero, no me dañe con un dedo Yo no quiero, no me dañe con un dedo Yo no quiero, no me dañe con un dedo Déjame pasar, yo no me dañe No podés esperar Lenpro o no me dañe con un dedo No puedo, no me dañe con un dedo De la Catholicología No quiero, no me dañe con un dedo Y los llamo, ¡con un dedo! ¡Gracias! ¡Gracias!